En este dulce vals se queda el arma prisionera En el primer compás el sentimiento abre una huella Un viento girador que va exparciendo amor A pleno cielo irá creciendo en mí Y esta sensación de ser feliz Camino por las calles de San Luis Son calles que enamoran, que matan la tristeza Y están contando el sol derramando su luz sobre mi corazón Hay una callecita popular que llena de nostalgia viene a mí Una vereda sola que al brillar le deja en la guitarra su sentir Pareciera que Dios estuvo aquí derramando su don sin pedir Toda la inspiración que en Alfonso y Zabala quedará eternizada en la canción Ay tierra de mi carne que al latir Palpita en el ranque que habita en mí Tierra que sus colores ofreció A una vieja te dejando venir La mano del compadre de la canción Una rama de paz con su raíz Y el sueño de un cantor Entregando el amor que tiene por San Luis Y no me alcanza el vals Y no me alcanza el vals Al describir los sentimientos En un tibio va y ven Lo voy llevando noche adentro Noche y lucero van Serrano es el cantar Perdido en serenatas por ahí Porque bajo ese cielo amanecí Parido en los cogollos que aprendí Bajo mi piel tu nombre Latiendo con el mimo A todo mi país Lo envuelve tu dulzor Provincia de San Luis Hay una callecita popular Que llena de nostalgia viene a mí Una vereda sola que al brillar Le dejan la guitarra a su sentir Pareciera que Dios estuvo allí Derramando su dones sin pedir Toda la inspiración Que en Alfonso y Zavala Quedar eternizada en la canción Ay tierra de mi carne que al latir Palpita en el ranque que habita en mí Tierra que sus colores ofreció A una vieja telera en no morir La mano del compadre de emoción Una rama de paz con su raíz Y el sueño de un cantor Entregando en amor Que tiene por San Luis Que tiene por San Luis Que tiene por maravillam Y el sueño de la triunfa Pero no apagina la comida Que tiene por maravillam No apagina la petrolera ¡Cueca, cueca! ¡Viva Cuyo! ¡Y nosotros los Cuyanos! A ver si la sabe, vamos a ver si la sabe A mi negra le han dicho que ando en amores A mi negra le han dicho que ando en amores Que ando en amores, que ando en amores A mi negra le han dicho que ando en amores A mi negra le han dicho que ando en amores Que ando en amores Que malas son las lenguas, causan dolores Que malas son las lenguas, causan dolores Que ando en amores, causan dolores A mi negra le han dicho, perra mentira Perra mentira, que culpa tengo yo Si ella me mira, si ella me mira Que culpa tiene el Mauna, si ella lo mira Si la ciguita del cantor, déjenme con mi vieja costumbre Que mi negra nunca se enoja, si ella es dueña de mi cariño Pero a quien no le gusta partir Cantando tonada y chupando por ahí Así decía una doña haciendo una gallina hervida Cuando vio que abre las patas, la artista pasé con vida La mano, toma Toma Manito Pucha como es la gente Tan envidiosa Tan envidiosa Tan envidiosa Pucha como es la gente Tan envidiosa Tan envidiosa Si te ven en lo oscuro Te inventan cosas, te inventan cosas Si te ven en ahí no más Te inventan cosas, te inventan cosas Si alguna vez anduve en amoríos, en amoríos La culpa no fue mía, sino del vino, sino del vino La culpa no fue mía, sino del tinto, sino del tinto Si nací guitarrero y cantor, déjenme con mi vieja costumbre Que ni negra nunca se enoja Si ella es dueña de mi cariño Pero a quien no le gusta partir Cantando tonada y chupando por ahí Gracias Adiós, muchas gracias, buenas noches Lucia Un, dos, tres ley Ahí va, pam, pam Lleva su cuerpo a Montrago tranquilo hoy en día Rioja, niña que chaya Y una comparsa a mi corazón Viene al lado del fuego Tanto desvelo y un desamor Un desamor Negro juega en el barro Carnavalismo en lo que soy Charla por la mañana Dionisio busca la salvación La salvación Dicen que quieren quemarnos a la tarde Se oye en la propanación Todos seremos feliz, apoyar y no estés triste Si vamos al corso Y en el camión de Germán Y en el camión de Germán Pasa la vida en carroza Recién cortada del vuelto La mano, la mano, la mano Se puede bailar así La realeza también baila, la realeza Vivo, sangre riojana Y una comparsa de amanecer Chaya, por la ventana Vuelven al barro Vuelven al barro Hombre y mujer Hombre y mujer Dicen que quieren quemarnos a la tarde Se oye en la propanación Como seremos feliz, apoyar y no estés triste Si vamos al corso Y en el camión de Germán Pasa la vida en carroza De Salamanca y Cardón Y en el alba una rosa de amor A mi viojana donosa Ay, carnaval del febrero Quiero robarle algún beso No me lo puedes negar Créanle del barco Un rechazador Recién cortada del vuelto Hey, 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 hey Vamos a ver Te cuento un secreto En vez de la palma de ustedes Y canta el corazón Lo hacemos cantar Sí, sí La mano, la mano, la mano, la mano Hey, hey, hey Ya están las parejas armadas para el baile Se pueden poner de pie para bailar Los que ya han levantado parejas Los que han venido de novio Los que han venido solteros Los que han venido solteras Y han dejado al vago cuidando a los niños Y en el camión de Germán Pasa la vida en carroza De Salamanca y Cardón Lleven en alto una rosa de amor A mi viojana donosa Ay, carnaval del febrero Quiero robarle algún beso No me lo puedes negar Créanle del barco Un rechazador De sin cortar el muerto Que canta el polaco Oh, 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 oh Que canta el polaco Que canta el polaco La María Rosa y el Cacho que canten los dos No se oye, no se oye el grito rockero cuyano Con ustedes directamente de San Francisco al Monte de Oro Un pueblo que lo cruza orinando porque tiene dos calles Viene Hernán Tarasconi, el polaco Los recibimos con este cálido aplauso Canta el Cacho y la María Rosa Mi amor entero es de mi novia pocotito Sus piernas son como un par de paliginos Y cuando a la fiesta la llevo a bailar Sus piernas fracas se parecen quebrar Escucha el coro, escucha, a ver Popotito no es su primor Pero baila que da pavor A mi Popotito yo le di mi amor Cuando lluvia de noche y cuando añoro tus ojos tan tiernos Acelerando mi morto en silencio Voy por las calles y recuerdo Cuando de nuevo entienden las luces y cuando el viento despeina mi pelo Siento tu cuerpo pegado en mi cuerpo Y acelerando yo recuerdo Velocidad Ayúdame para olvidar Porque esta vida siento extraña ¿Dónde te has ido? ¿Dónde estás? No puedo estar Sin un camino donde haya arena Amada mía tan lejana ¿Dónde te has ido? ¿Dónde estás? ¿Dónde te has ido? ¿Dónde estás? ¿Dónde te has ido? ¿Dónde estás? Tan puntana como la calle angosta esta canción Si no la sabes No has ido nunca a San Luis La mano, la mano, la mano Mira como se menea Como le gusta caminar Suavecita como la marea Su mirada te puede matar Mira como va gozando Como bebe su pescabel Su pasito me está envenenando Parece que ven lo que hacer No la dejes ir No la dejes ir ¿Por qué? Te lo digo yo ¿Qué ves? Violeta Y se llama mi corazón No la dejes ir No la dejes ir ¿Por qué? Te lo digo yo ¿Qué ves? Violeta Y se llama sin decir adiós Los rockers Los rockers No se oye, no se oye, no se oye No se oye, no se oye No lo soñé, ibas corriendo a la deriva, no lo soñé Tus ojos ciegos bien abiertos, no mires por favor y no prendas la luz La imagen te desfiguró Paso doble, paso doble, abrazadito mamá Con esto le damos la gracia, muchas gracias, buenas noches Dice Tomenos mate de parado en la cocina, vi como el sol se abalanza más sobre el mundo Mire la hora, eran las siete menos cuarto Ya me sentía cansado de esperar Me fui poniendo la camisa y el vaquero Metí el revolver en la caña de la bota Prendí una vela a los pies de San Antonio Santo patrono de los jodera de la ley Volé en la moto hacia el bar la cucaracha Donde en silencio me esperaban los muchachos Farmé con coca y whisky y con cigarrillos La mujer te olía a tabaco y a café El golpe estaba más o menos bien planeado Más de dos meses ultimando los detalles Los de los nuestros apretando a los cajeros Y yo en la calle en un auto de alquiler Así se baila abrazadito mamá Pero ya sabes lo que ocurre en estas cosas Siempre hay detalles que se escapan del libreto Algún empleado que se apoya en una alarma Algún gatillo que se apura por hablar El primer tiro me pegó en la mano izquierda Saqué el revolver de la bota y abrí fuego La policía ordenó que me rindiera Estar rodeado negro no hay manera de escapar Hace diez años contesté que estoy rodeado Diez años largos que no encuentro ni un trabajo ¿De qué me sirve estar vivo si estoy muerto? No necesito ni ponerme el antifal Si me escucharon no me hicieron mucho caso Y en un instante comenzó a nacer Yo terminé haciendo sapo en la vereda Después de haber vaciado el cargador Esto lo pienso mientras siento que la vida Se me va yendo para el lado de la muerte Tengo el revólver descargado y en el pecho Un agujero muy difícil de llenar Tengo la cara apoyada en el asfalto Las manos frías y me duele hasta el aliento Sé que es de día pero siento que es de noche A San Antonio se lo voy a preguntar No tengo a nadie y no dejo muchas cosas Solo una moto en el mar a tu caracha Cuéntenle todo y desátenle el candado Ella ya sabe en qué lugar Cante, nenero, que nos vamos Me va a esperar ¡Adiós!